Música Y un periño le diga, lentes en la cara, tose lavada Riple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lado No está mal, porque me seduce como animal Y una subenada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan I'm tripping, going to pass this time of sadness Can't you see it? You're too busy seeking self Wishes, look at how I'm feeling You write me up and say it's love And I can't believe you're right Can you meet me tonight? In detention I can feel your blood pressure rise But this tension Let me crawl up into your mind Did I mention? Pretending everything's alright Is detention Flamingo pero sermercés El futuro no me va a querer Me gusta bien quién quiere mi café Yo que no me quiero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé, número dos, siete, siete, ven, pendiente Y andamos bien Zumbando en el rey con caras, polvo y ambien Se brillan mis pies, no soy presón Pero en equipo chichar como yo Panamá, entonces, entonces, Japón Irá jodido, irá jodido Nanca abélico sonando las güeras bailando con bitmalas Por el capocha la abélica no pasa nada, a nadie las pás ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo Ahora salí hoy de los billetones, por alueventón trae otro cabrón ¿Está tensión? Let me come up in to your mind Did I mention? Pretending everything's alright Is the tension Die, die, tension Die, die, tension Pretending everything's alright Is the tension Oh, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.